A mí Voy a compartir el link de YouTube en el grupo de la clase para quien estime conveniente compartirlo A mí Gracias por ver el video A mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy acá en Batuco ¿Con su hija y la Daniela? Sí Ella anda en el sur Estoy yo aquí en la Marcela Cuidando a la Marcela Saludos Ya pues en su nombre ¿Cómo está la mami? Mejor Espero ya la próxima semana estar en condiciones de poder salir Claro Bien hermano Bien hermano Huerta 82 Gracias Gracias te doy Señor Gracias por ver el video 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 que limpias en mi corazón. El amante que vengo antes, que limpias en mi corazón. La gloria para nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor. Qué hermoso es cantarle a este Dios vivo, a este Dios poderoso, omnipotente, que ha hecho tanto bien a nuestras vidas, que el día de hoy permite que nos podamos congregar a través de estos medios de gracia. Vamos a pasar a orar, a ponernos en comunión, a pedirle al Señor que nos enajene de todo lo que nos distraiga, de todo lo que nos saque de esta hermosa bendición que tenemos el día de hoy, de estar congregados en el nombre del Señor. Señor, le invito a que oremos y a él. Oremos al Señor. Bendito Dios, eterno Padre, santo bendito misericordioso, te alabamos porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordia. Gracias, Dios amado, porque en tu infinita bondad y misericordia, tú has permitido, Señor, que podamos el día de hoy estar congregados, reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que prepares el día de hoy nuestro corazón, que podamos recibir el mensaje de tu palabra. Padre bendito, Padre amado, yo necesito de usted. Necesito que el día de hoy hable a mi vida. Necesito que usted, Señor, llene la copa que está vacía. Santo es tu nombre, Rey, alabo porque eres bueno. Bendice, Señor, al instrumento que vas a utilizar el día de hoy. Llénalo de tu gracia, Padre bendito. Pone tu palabra en su boca. Padre amado, Padre bendito, que sea de bendición para cada uno de tus hijos. Este mensaje que sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Santo es tu nombre, Rey amado. Dios eterno. Rogamos y pedimos estas bondades en el poderoso nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén, Señor, amén, amén, amén. Gloria a tu nombre, Dios amado. Seguiremos, mis hermanos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, con la alabanza, el alfarero. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. 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 A mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, haz de un nuevo ser. Y el hijo no me gusta, te voy a quebrantar, y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. También a perdonar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una alabanza, en lugar de tu quedar. Quiero tu confianza, en la gente está. Y quiero que abiertas, también a perdonar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Y el hijo no me gusta, te voy a quebrantar, y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una sonrisa, en lugar de tu quedar. Quiero una sonrisa, en lugar de tu quedar. Quiero una sonrisa, cuando todo va mal. Quiero una sonrisa, en lugar de tu quedar. Quiero tu confianza, en la gente está. Y quiero que abiertas, también a perdonar. Bendito es tu nombre, Dios amado que el día de hoy ha permitido a mis hermanos que podamos estar juntos, reunidos en armonía. Ahora viene lo más importante de este servicio, por lo tanto, disponga su corazón. Como dice el Señor, que debe estar dispuesto para toda buena obra, en este momento dispóngalo para recibir el consejo oportuno de la palabra del Señor. Nuestro hermano David Montero Mora, predicador responsable de clase Martínez de Rosa, es quien tiene la honra el día de hoy de la lectura y exhortación del mensaje de la palabra del Señor. Aquí en el Señor viene de su gracia. La palabra del Señor se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Desde el versículo 1 al versículo 10. Le voy a lecturar en el nombre del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Era enojo, malicia, blasfemia, palabras desonectas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bien, mis hermanos, como ustedes ya saben, el domingo pasado asumieron las nuevas autoridades de nuestra iglesia. Nosotros oremos para que el Señor levante y bendiga nuestra iglesia. Y para que podamos retomar la senda antigua. Para que podamos ver la gloria de Dios. Para que el Señor tenga misericordia de su iglesia también. Recién nos estamos reactivando. Comenzamos las reuniones presenciales. Pero las dificultades no han pasado todavía. Así que sigamos orando por nuestra patria y por su iglesia. Que el Señor nos ayude, nos guarde y tenga misericordia porque los tiempos que vivimos son difíciles. Y no tan solamente para los que no conocen a Dios, sino también para los hijos de Dios. Que el Señor me desgracia ahora para entregar el mensaje de su palabra. Mi hermano Juliano pido permiso para viajar a esos familiares al sur. Mi hermano Rodrigo Reguero también anda fuera de Santiago y me dice que ya casi no llega la señal. Así que podemos también para que el Señor cuando lo vean por Facebook o después en el en el WhatsApp de la iglesia también se gocen con usted y conmigo. Que el Señor me dé gracia ahora para entregar el mensaje de su palabra. Estoy aquí con el siguiente encargo. Si habéis, si pues habéis resultado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. y esto es para los que conocimos al Señor para que para los que en un momento dado nos encontramos con Él cuando le le aceptamos cuando recibimos el perdón. Ahí pasamos de muerte a vida. Estaban muertos en delitos y en pecados, pero ahí vino el que da la vida, el que da la vida espiritual y el que da la vida física y nos cambió y nos transformó y nos hace un recuerdo aquí en esta epístola que envía el actor Pablo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba y enseguida habla claramente de dónde son esas cosas, de dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios, bien arriba. Gloria a Dios para siempre. donde está el rey de la gloria, donde están su trono, de dónde ve y observa todo lo que pasa en el mundo, donde están los cuatro seres vivientes, donde están los veinticuatro ancianos, los veinticuatro ancianos, los que están ahí, los seres vivientes dando la honra y la gloria al Señor y anunciando lo que viene, los ancianos que están ahí recibiendo las oraciones suyas y las oraciones las que llegan como incienso para fumar hoy y ahí las escucha el Señor y como Él es Dios y es todo poderoso, Él puede, aunque sean muchos los que están pidiendo en ese momento y aunque sean muchos los que están pidiendo con urgencia, es como si fuera uno solo y cuando hay necesidad de atención inmediata, inmediatamente nos atiende al Señor. entonces buscan las cosas de arriba y ¿qué encontramos arriba? Primero, santidad, verdad, amor y también justicia porque Dios es un Dios justo, bendito sea el Señor para siempre, misericordia y todas aquellas cosas que nos benefician y de las cuales hemos sido participando. en Él encontramos santidad y ¿qué dijo el Señor? Ser santo como yo soy santo, dijo el Señor y que el Señor nos ayude porque si bien cierto somos santos imperfectos pero quiere que sean como Él que el Señor nos ayude porque cuesta somos carne somos humanos tenemos tantos efectos pero el que todo puede está con nosotros aquí no hace ese encargo pone de la mira en las cosas de arriba en el segundo versículo y no en las de la tierra bendito sea el Señor para siempre porque somos humanos de la tierra fuimos estomados a la tierra volveremos sentimos una atracción por lo humano pero el Señor quiere que pongamos la vida en Cristo nuestro salvador nosotros debemos vivir en función de lo que Dios nos entregó y nos llamó ¿para qué nos llamó? para que pusiéramos el evangelio en alto para que lo predicamos predicamos a toda criatura para enaltecer el reino de los cielos somos real sacerdotio nación santa pueblo adquirido por Dios si bien es cierto cada uno tiene su nacionalidad pero ahora pasamos a ser del reino de los cielos el nuevo Israel nosotros fuimos injertados en el pueblo escogido bendito sea para siempre y señados y donde tenemos el sello en la frente y si usted quiere saber o quiere conocerlo diga Señor quiero ver el sello que tú me tienes quiero tener la certeza de que soy tuyo de que tú eres mi Dios y que el Señor nos ayude para poder actuar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros si esa es nuestra principal razón en la actualidad predicar el reino de justicia decir que en Cristo hay salvación que él vino para cambiar todas las cosas antes la misericordia era para el pueblo Israel y ocasionalmente por aquí o por allá pero ahora la misericordia alcanzó a todos los seres humanos por la venida de Cristo no tan solamente el pueblo Israel que dijo el Señor dijo tengo otras ovejas que no son de este radil y también me conviene traerlas y eligió al apóstol Pablo y dijo tú le llevarás el mensaje y tú llevarás la palabra a los pueblos gentiles y en eso se esforzó y trabajó y lo vemos que anduvo viajando conformando iglesia nombrando encargado y después lo atendía en Éfeso en Galacia en Colosas en Roma en Roma en Roma la iglesia no fue la que formó pero sí también fue y la visitó y la conoció en Tesalónica en y cuántas partes cuando le escribió a la a todas las iglesias que pudo y enviándole mensajes por la palabra de Dios tratando de agradar a Dios en todo y por todo su vida la dedicó a predicar el evangelio y si bien es cierto nosotros estamos con nuestras actividades materiales pero también no debemos olvidar de las espirituales porque nosotros podemos predicar en todos lados que el Señor nos ayude digamos y a veces el Señor siempre le pone a alguien uno va a un hospital o a una posta digamos a una posta donde hay mucha aflicción y siempre hay alguien hay alguien que necesita una ayuda la otra vez fuimos a ver a un a un hermano nuestro a la posta a la casa central y de repente un niño se acercó y me dijo mi papá está tuve un accidente y está mal yo creo que había tenido como 8 o 9 años podría no orar por él yo le dije no tan solamente cuando nos retiremos de aquí ahora mismo podemos hacer una oración estaba su madre ahí y ahí dejaron lo que estaban haciendo y ahí oramos y pedimos y le dijimos que hay un Dios que los ama y le dije donde está nuestro templo los invito vayan para allá si ustedes creen Dios va a ser misericordia Dios va a levantar a su padre y después otra persona por acá y otra por allá pero en en ese momento digamos fueron no fue uno ni dos fueron varios ahí había necesidad había había angustia había había aflicción y ahí donde uno puede entregar de gracia lo que de gracia ha recibido recibimos salvación podemos compartirla recibimos salud recibimos poder recibimos matados del señor digamos de orar pedir por los enfermos sanar bueno a veces nos falla nos falla la fe a veces pensamos que la situación es muy grave pero en las situaciones más graves es donde más se manifiesta el señor es cosa que le creamos que confiemos y que lo pongamos en alto ese es mi Dios es su Dios las cosas arriba bueno mira las cosas arriba porque todo lo que hay en esta tierra va a perecer y si el señor nos bendice bendito sea el señor para siempre pero todo esto no lo vamos a llevar de nada nos sirve todo va a ser quemado pero el tesoro que nosotros hagamos sirviéndole al señor en una parte dice si un vaso de agua le dirás a uno de mis hijos por cuanto es mi hijo te será recompensado y te será reconocido en el reino de los cielos así que lo que hagamos si hacemos bien para llegándole el que no conoce a Dios con mayor razón a los que conocen a nuestros hermanos que son los que nos encargan el señor que nos amemos unos a otros en que se conocerán que son mis discípulos en que se amarán unos a otros unos a otros orarán unos a otros se ayudarán se darán fuerza se darán ánimo se darán aliento bendito sea el señor cuantas veces recibimos una llamada yo recibí una llamada hace poquitos días y que le dije bueno hermana poderoso es el señor el todo lo puede para él no hay nada imposible y y usted crea porque el señor dijo pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se darán bendito sea mi Dios para siempre y yo lo he probado y le dije al señor una vez que estén como a las dos de la mañana me sentía muy mal no había querido despertar mi esposa estaba en el primer piso tratando de de pasar el asunto cuando me acuerdo que mi Dios tiene esa promesa bendiga y dice pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y le dije señor yo en este momento me siento mal yo en este momento estoy enfermo y voy a decir lo que voy a hacer lo que hace tu palabra pondrán las manos sobre los enfermos y yo estoy enfermo y pongo las manos sobre mí y reprendo la enfermedad reprendo el dolor y salió el instantáneo a veces se nos olvida que tenemos un Dios poderoso lleno de amor lleno de misericordia que no mira la hora porque él está siempre despierto allá siempre despierto es aquí donde tenemos día y noche aquí donde necesitamos descansar aquí es donde necesitamos remuner fuerza aquí donde necesitamos una palabra de aliento aquí es donde necesitamos que nos recuerden que el señor está con nosotros aquí donde necesitamos que nos recuerden las promesas tan grandes y maravillosas el que dijo no te dejaré ni te desampararé y donde vienen dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en el medio aquí no estamos reunidos físicamente pero estamos en comunión en estos medios de comunicación el señor está con nosotros hermano bendito sea el señor y que nos recuerda que miremos las cosas arriba y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba no en las de la tierra hay cosas que le llaman la atención a los seres humanos y buscan satisfacerse de una o de otra manera hay un hombre que tienen buena situación pero no tienen paz no tienen felicidad a veces se sienten solos se sienten que le falta algo y qué es lo que hacía una persona que conocí entonces partía a una tienda cara y se compraba un reloj o se compraba una corbata especial o se compraba algo o se compraba una tenida para sentirse bien si él mismo se atendía digamos pero nosotros que tenemos aquí si algo nos falta o si nos sentimos angustiados falta de fuerza si nos falta la fortaleza ahí vamos a la rodilla y ahí el Señor nos consuela bendito sea el Señor para siempre si la felicidad como dice la palabra Dios no consiste en la abundancia de los la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que una persona posee porque hay personas que es probable que no tengan nada a lo mejor apenas un pancito y a lo mejor medio duro una sopita pero ahí con el Señor se goza y se alegra recuerdo recuerdo tiempo atrás sí me contaba un hermano era fue un ministro de todo ese tiempo atrás dijo salí para el lado de Cerrillo y ahí era un 18 en la mañana y salí y miraba un lugar ahí y me sentía tan feliz le decía Señor soy tan feliz y de repente llega su hermano que yo puedo aceptar también 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 hijo de Dios también ayudante y se encontraron los dos hermanos como como se siente feliz yo también feliz y cuánto tiene en el bolsillo tengo 50 pesos y le dice y cuánto tiene usted yo tengo 150 pesos entonces ya yo voy a pasar 50 y así los dos vamos a estar con la misma cantidad pero felices porque Dios da la felicidad da la tranquilidad y con él prácticamente sentimos paz tranquilidad gozo alegría teniéndolo a él digamos se supera todas las cosas porque el amor de Dios digamos es tan grande y tan maravilloso y ahí reconociéndole y agradeciéndole al Señor ese es mi Dios que en los momentos de necesidad está con nosotros y esa misma gratitud la conservaron cuando Dios nos levantó el mismo deseo de servir a Dios la gratitud saben que lo que tenemos es solamente misericordia de Dios y el Señor Dios que no nos recuerda hacer morir las obras de la carne porque los que pertenecen en eso porque ya somos nueva espiritual hay un momento en que Dios va a ser manifestado cuando él venga a buscar a su pueblo ahí será lo que vamos a hacer cuerpo nuevo vida nueva todo nuevo donde todo cambie hermano pero en este momento hay que hacer morir las obras de la carne venimos de un mundo perverso pecaminoso digamos algunos nacieron en el evangelio otros no conocen lo que es toda la podredumbre del mundo y la carne a veces quiere tirar para allá hacer morir los males las malas palabras la blasfemia que el Señor tome su lengua su mente su corazón ahora estamos consagrados para honrar y alabar al Rey de la gloria estos encargos son para los que conocimos al Señor y no tan solamente eso hermano porque si permanecemos en la maldad la ira de Dios viene sobre los hijos de su audiencia porque ya nos entregó el mandato dejen también la ira las malas palabras la blasfemia digamos los los económicos míos no se mientan unos a otros y así como el Señor los perdonó a ustedes también ustedes perdonen no importa que el hermano no perdone usted perdone ustedes ame a su hermano ame a su hermana porque somos hijos de Dios a todos nos ama el Señor el Señor cuando lo están crucificando cuando lo están ahí martirizándose Señor no les tomes en cuenta este pecado y algunos apóstoles y algunos profetas de Dios también hicieron lo mismo hicieron lo mismo no les imputes este pecado cuando estaba siendo apedreado y muerto y martirizado por la obra del Señor que el Señor nos ayude que el Señor nos guarde estamos en un tiempo en que muchos tratan de de disfrutar de una o de otra manera pero usted puede hacerlo cantándole al Señor y cantando himnos sagrados lo que el Señor nos enseña no salir para los ritmos mundanos las melodías mundanas no con eso no se va a alegrar con eso va a entristecer al Espíritu Santo Dios va a quedar más seco pero si le entona el Señor cantando alabando al Señor ahí va a cambiar su espíritu se va a alegrar se va a gostar antes que termine de cantar ya va a empezar a llenarse la copa hermano el Señor nos ama en grande manera y con él podemos pasarlo muy bien estamos en tiempos difíciles y muy difíciles viene es muy probable que venga persecución porque todo indica que vamos para allá la fuerza maligna están arrasando en el mundo antiguo a lo malo le están diciendo bueno la perversión prácticamente está como está de moda hermano pero dice cuando vengan estas cosas ahí ustedes afírmense y digan que Cristo ama a los seres humanos y no importa la condición en qué tal ser humano el que llega a Cristo lo recibe y lo cambia y lo hace una persona normal oremos por nuestros hermanos oremos por nuestras hermanas oremos por nuestros jóvenes oremos por nuestros hijos y por los hijos y por los que vengan hermano porque la la obra satánica está en está apareciendo en el jardín infantil hermano en la primaria en en la en la media o sea en la básica en la médica en la universidad y tratan de corromper tratan de corromper digamos primero la creencia en Dios pero yo sé que tú vives como dijo Job en medio de su angustia en medio de su desesperación ahí desechado por todo su familia y su amigo todos le dieron un volteo de la espalda y lo que quedaron ahí lo martirizaron diciéndole que lo que le pasaba era culpa de él y no hallaba no hallaba como tener un alivio un consuelo no hubo consuelo de nadie su familia lo aborreció todos hasta los criados hasta su esposa porque fue probado hasta el límite pero en un momento yo sé que mi redentor vive y aunque mi cuerpo se desana yo sé que un día veré a mi Dios cara a cara y mis ojos lo verán nosotros yo lo veré porque sé en el Dios al cual sirvo bendito sea mi Dios y Dios dice llegó un momento que dijo basta y levantó la prueba lo sanó lo restauró y comenzó su bendición y fue el doble de lo que tenía antes en todo orden de cosas Dios lo levantó y vio crecer a sus hijos porque había también herido de sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación y murió como viejo y lleno de días pero nunca nunca se fue en contra de su Dios lo pasó mal y muy mal y tuvo la paciencia y no dice el Señor tengan paciencia como la tuvo y que no java el Señor aquí también dice y vestidos del nuevo hombre si ahora ya no somos los antiguos y sobre todo vestidos de amor que es el vínculo perfecto amemos a nuestro hermano a nuestra hermana amemos a nuestro vecino a nuestros enemigos cuesta pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer el Señor nos ayude el Señor nos guarde el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones y un día se manifestará nuestro Dios recordemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y este Dios santo y perfecto en un momento vendrá por su pueblo y nos iremos con él y ahí como dice el versículo cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria bendito sea el Señor para siempre eso es lo que nos espera así que firme sirviendo al Señor nuestra energía y si nos falta la fortaleza él nos fortalecerá bendito sea mi Dios para siempre alabado sea su nombre si él es nuestro pastor nada nos faltará el lugar de ligados pastos nos hará descansar junto a vos de reposo nos postorearán confortará nuestra alma el nombre de la fuerza bendito sea el Señor para siempre el gran paso por senda justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú Señor estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida recuerda hermano todos los días de vida el bien y la misericordia y en la casa de Jehová aquí está ahora el salmista inspirado por Dios en la casa de Jehová en la casa de mi padre arriba no tan solamente en el templo aquí en la casa de mi padre en la casa de Jehová muérale por largos días por los siglos de los siglos por siempre y para siempre hermano si resistamos con Cristo buscad en las cosas arriba y poner la vida en las cosas arriba los bienes que necesitamos en nuestra tierra son bienes y son materia y todo esto pasará y si necesitamos lo tenemos que pedir porque todos necesitamos digamos para devolvernos pero nuestro corazón nuestra vida Señor ayúdame a ser santo a ser justo bendito sea el Señor para siempre ayúdame a ser hombre de verdad ayúdame Dios mío para llevar tu evangelio donde tú quieras que lo lleves que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones oremos y demos gracias por lo que él nos entregó mi hermano Jorge Celada nos va a llevar en esta oración de agradecimiento por la palabra Padre eterno misericordioso Dios te damos gracias por tu palabra Señor ayúdanos despierta nuestros espíritus Señor enciende nuestras lámparas con el Espíritu Santo tuyo que has puesto en nosotros de tal manera de que pongamos nuestra vista en las cosas que están ahí arriba no en las de la tierra Padre Celestial de donde viene nuestro socorro y nuestro galardón ayúdanos echar mano a la vida eterna en el día malo en la hora de oscuridad ahora que se están cumpliendo Dios mío todas las profecías de tu advenimiento Señor ayúdanos a estar alerta encendidos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad en medio de una generación maligna y perversa ayúdanos a perfeccionar la santidad y los dones del Espíritu a trabajar con gozo y con alegría como decía tu palabra aunque no tengamos buena situación aunque padezcamos muchas cosas en esta vida contigo todo se puede soportar porque tú eres la vida de nuestra vida él es el gozo de nuestra salvación Padre mío bendícenos por esta palabra que tú has puesto en los labios de tu siervo y ayúdanos a colocar siempre nuestros ojos allá arriba no mirando las cosas que se ven porque todo esto ha de perecer sino las cosas que no se ven las eternas ese reino de gloria que nos espera esa ciudadanía que un día va a llegar a esta tierra y se va a establecer tu reino milenial Padre Santo y nosotros reinaremos contigo bendice a tu iglesia por esta palabra impártele vida impártele fuerza impártele fe y toda gracia del espíritu que sea necesaria para poder levantar nuestras cabezas y seguir adelante en este camino misericordia todas que te pedimos por Cristo Jesús nuestro salvador amén le invito a que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre bendito el Señor bendito el Señor santo es tu nombre rey amado ya hemos recibido el mensaje del Señor ahora quiero invitarle a que le cantemos el himno hoy quiero decirles no para siempre el himno no 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 ¡Gracias por ver! 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 Le pido la oración también por Israel Soto que está conectado ahí Israelito está en cama porque se lesionó su piecita, su rodilla y ahí está en la camita con su papá el nieto de mi hermana elvita ha estado bien complicado y ha tenido que acercarnos durante todos estos días para que también también haga misericordia seguir orando por la hermana Isidora Herrera de 13 años que está hospitalizada en el Félix Bunne con anorexia y me pidieron la semana la oración por Javier Vargas, es un jovencito que está con problemas de adicción también eso mi hermano, muchas gracias también yo les he pedido la oración por Daniel y también por Daniel, el señor está haciendo mi psicóloga y también oremos por Verónica Pineda en todo orden de cosas siempre hay alguien que se me está olvidando y había recordado algunos pero oremos por todas las peticiones que nos llegan una de las peticiones que le tengo yo aquí puesta al señor cuando nos reunimos también nos reunimos por Zoom con los hermanos ayudantes hacemos un día de oración pedimos esto pedimos señor los que lleguen a la clase Martínez Rosi que reciban salud física y es o sea salud espiritual y salud física esa es la petición que le tenemos al señor y estamos pidiendo todos acá lo que el señor nos tiene por delante y también también para que el señor nos agradecer en gracia y en número había también una persona de apellido Martínez que pidió la oración el primer día que nosotros tuvimos tuvimos la reunión presencial era Martínez digamos a veces a veces hago una lista digamos cuando comienzo a orar para pedir por por mis hermanos pero oremos por todo lo que está en necesidad el señor les guarde el señor les bendiga amén que el señor confirme estos avisos amén el señor bendiga a cada uno de sus hijos restaure y confirme las peticiones de oración también quiero pedir por mi esposita aún sigue un poquito delicada ya está mejor pero les falta para que el señor termine la obra que comenzó en ella amén amén cantémosle al señor mi hermano daremos término a este santo servicio cantando el himno 350 el cordero inmolado pero bueno ¡Gracias! 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 Invito a darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A continuación. Hermano Huerta, usted el ungimiento de los enfermos y la bendición del Señor. Amén. Gracias, Señor. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos. Padre eterno, Padre amado, lleno de amor y misericordia, en esta hora, Señor, nos presentamos ante usted, Padre bendito. Usted escuchó, Señor, las peticiones de oración. Conoce cada nombre, Señor. Conoce cada hijo suyo, cada alma que ha aclamado, que ha gemido, que ha pedido auxilio. También conoce cada hijo suyo, que ha interferido por cada uno de estos enfermos, llevando un mensaje de amor y de esperanza. Amén, dice Señor. Venga bien, mi Dios amado. Dar una mirada de misericordia a cada enfermo, ya sea del alma, del espíritu o de la carne, porque usted tiene poder sobre todas las cosas. Rey bendito, Rey amado, le pido, Señor, que en su infinita bondad y misericordia reprenda en esta hora toda enfermedad. En el nombre de Jesús, al fuera. Amén, 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 amén. Bondades que rogamos y pedimos al Padre, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén, 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 amén. Ahora, mi Dios amado, ha llegado un momento, Señor, de terminar este servicio, pero no queremos, Señor, retirarnos sin antes recibir su bendición. Padre bendito, Padre amado, bendiga a cada uno de sus hijos, no solamente los que hemos visto a través de la conexión por Zoom, sino que aquellos que han podido conectarse a través de las distintas plataformas, ya seas, Padre bendito, por YouTube, por Facebook o por donde llegue este mensaje de amor y de esperanza. Por amor y misericordia a cada criatura, a cada alma, Señor, que le llegue este mensaje, que le llegue este servicio, bendígale por amor y misericordia, Dios amado. Bendiga a cada uno de sus hijos, siga llenando de su gracia el instrumento que ha utilizado en beneficio de nuestras vidas y a cada hermano que ha podido estar presente. gloria a Dios para siempre. Bendiga a este pequeño remanente, Dios amado. Lléneles de su gracia, bondades que rogamos y pedimos al Padre en el poderoso nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.